Las instalaciones del subcentro de salud pública de la parroquia Tonchihue también fueron afectadas con la inundación por el desbordamiento del río, ocurrido en la tarde y noche del último lunes. Como toda la provincia de Esmeralda ha sido afectada, pues nosotros también, el centro de salud fue inundado el día de ayer, las pérdidas son muy grandes y en ese momento estamos tratando de evaluar todo para hacer una limpieza y poder brindar otra vez atención a toda la población de Tonchihue. La médico rural Paola Pérez dijo que el día martes no había atención externa y que se preparaban únicamente para atender emergencias. Hay emergencias que realmente no lo necesiten, consulta externa se ha suspendido porque no tenemos dónde atender, estamos poniendo una carpa al frente en la calle para poder atender las emergencias. Yo en este momento me estoy trasladando al colegio Tonchihue, a la escuela Tonchihue, donde están los albergados para ver qué necesitamos por allá. Estamos colaborando ante este evento de la naturaleza, aunque ya estábamos mentalizados de que venía este nivel de lluvias, de todas maneras ha superado nuestra capacidad de respuesta, entonces al no tener más con qué apoyar a la gente que necesita, pues estamos dando al menos espacio para que guarden sus cosas y puedan dormir durante la noche. El párroco Fermín Francis dijo que en la escuela Víctor Sabín y en la casa Cural habían alrededor de 12 personas albergadas y por esa razón el Ministerio de Salud había efectuado tareas de fumigación en esos sectores. Agradeciendo mucho esa colaboración porque realmente ya ayer en la tarde se sentía el aumento de los mosquitos y de otros bichos. También esta mañana estuvo personal del subcentro de salud tomando pues el pulso de la salud sobre todo de los niños y ya se han detectado algunos problemas de salpullidos, alguna cuestión de aseo personal debido a la falta de agua, porque como usamos solamente agua de pozo. Añadió que por la emergencia vivida el día lunes en la provincia decidió suspender las clases en la escuela Víctor Sabín. Debido a que las profesoras también han tenido sus propios problemas en sus casas, pues hay profesoras que no han podido salir por problemas en Atacames, en Esmeraldas, entonces por eso el día de hoy se suspindó las clases. Vamos a ver cómo se sigue manejando el clima el día de hoy y cómo se van resolviendo las diversas circunstancias para ver si el día de mañana tenemos clases también o si no que el distrito también de su manifiesto, qué hacemos ante estas circunstancias. Finalmente debemos indicar que la planta baja del gobierno parroquial también se vio afectada con la fuerte inundación del último lunes. El infocentro también ha sido afectado, ventajosamente todo estaba en la parte alta, realmente solamente es el agua que ha entrado y ahora el lodo estamos limpiando y he pedido al cuerpo bombero de Atacames que nos faciliten la motobomba para de alguna manera ayudar a limpiar las casas, ayudar a limpiar la gente que lo requiera, pues tendremos la motobomba a disposición de Tonchihue. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.